Capítulo 10 La luna estaba brillante esta noche. Un lobo largo solitario se sentó en un acantilado como vigía. A diferencia de otros en su manada que sólo tenían un pelaje negro azulado oscuro, su cuello y patas estaban cubiertos de un pelaje plateado azulado y había una mancha oscura de pelaje en forma de estrella decorando su frente. Un atípico como él probablemente no habría sobrevivido a la infancia si no fuera por ser uno de los más fuertes de su generación. Incluso su propio padre, el alfa de la manada, había considerado simplemente matarlo cuando era un cachorro, pero el poder es el poder. Entre toda la tribu, sólo su padre podía vencerlo. La noche estaba tranquila hoy, pero no era excusa para holgazanear y ser descuidado. En el último mes, manadas vecinas emboscaron a sus hermanos cinco veces. Las peleas por el territorio eran naturales, pero últimamente los ataques eran descuidados, casi desesperados. Con las manadas creciendo y separándose todo el tiempo, los lobos lucharon por nuevos territorios. El lobo se rascó el costado con la pata trasera y entrecerró la vista, notando movimientos sutiles entre los árboles. Movimiento. Envía una advertencia a los demás. Era mejor despertar a todos con una falsa alarma que enfrentarse a una emboscada sin estar preparados. Volvió su atención a la línea de árboles de abajo. Las sombras se movían aquí y allá. Podía oír el chasquido de ramitas y el susurro de las hojas. Con la anticipación aumentando lentamente, un recuerdo familiar de sus poderosas mandíbulas desgarrando la carne de su propia especie llegó al frente de su mente. Matar o ser asesinado, someterse o conquistar, era la simple ley por la que vivían todos los monstruos. Informe. Dijo un gran lobo cubierto de cicatrices, apareciendo a su lado. Muchos moviéndose detrás de los árboles. ¿Qué haremos alfa? El paquete se está preparando. Si podemos, luchamos. El primero de los atacantes salió del bosque, un gran lobo vargo marrón al que le faltaba la mitad de la oreja izquierda y el ojo izquierdo. Dejó escapar un aullido y luego se comunicó, reclamo tu territorio. Sométete o muere. El enorme lobo marrón era el alfa de una manada rival contra la que han luchado más de una vez. Una manada fuerte, pero no lo suficientemente fuerte como para derrotarlos. Uno tras otro, lobos u argos marrones salieron del bosque. Justo después de esos vienen los lobos de pelaje negro seguidos de los oscuros. El alfa de pelaje marrón había subyugado a otras dos manadas. El lobo con el pelaje plateado en el cuello miró a su alfa, su mirada contenía una pregunta obvia. Demasiados de ellos. Corremos. ¿Ejecutar dónde alfa? A los territorios de los goblins. ¿Enfadamos a Dios Beldora? Hace mucho que no se ve a Dios. Tomamos territorio goblin. Adoramos a Dios nosotros mismos. Si el alfa ordenó, lo escuchaste o lo desafiaste. Dio media vuelta y corrió junto a su alfa. Por segunda vez en su vida, su manada tendría que correr a nuevos territorios. La manada atacante cargó contra él y el alfa cuando se dieron la vuelta y corrieron. Los árboles familiares dieron suficiente ventaja para ganar distancia, ya que podían maniobrar entre los árboles tan rápido como en las llanuras. Su corazón se aceleró y un sentimiento de vergüenza devoró su orgullo, pero era mejor correr que morir tontamente luchando contra un número mucho mayor de atacantes. Al principio, sólo eran él y alfa, pero luego se les unió otro miembro de su manada. Más y más de sus hermanos aparecieron mientras corrían silenciosamente a través del bosque oscuro con sólo la luna guiándolos. Un lobo huargo como él no se cansaba y ni siquiera necesitaba comer si no estaba muy bajo en magicules. No había necesidad de preocuparse por otras criaturas. Liderados por el alfa, los huargos estaban en la parte superior de la cadena alimenticia en estos bosques. Luego, un leve olor le advirtió sobre oponentes en algún lugar cercano. Habían dejado el territorio familiar y, a pesar del temor de enojar al dios dragón, este territorio desconocido sería tomado. El olor a duendes se hizo más y más fuerte con cada paso. Sucias criaturas débiles, nada más. Diez de ellos apenas podían enfrentarse a los más débiles de su especie. El alfa a su lado se estaba emocionando. Pronto se convertirían en goblins. Su nariz siempre estaba en punta y el grupo de goblins vestidos con ropas marrones sucias y equipados con armas oxidadas aparecieron justo donde él sabía que lo harían. El alfa cargó contra el más grande del medio del grupo y lo derribó de un solo bocado. Los frágiles huesos de la pequeña criatura se rompieron entre sus poderosas mandíbulas y la sangre salpicó por todas partes. No fue la comida más sabrosa, pero si estás a punto de matar algo, es mejor que no dejes que el cuerpo se desperdicie. Dejó caer el cuerpo al suelo, marcándolo como su comida, y buscó el siguiente objetivo, pero ya no quedaba nada que matar. Todos los goblins estaban muertos, pero para su sorpresa, uno de los huargos estaba retorciéndose en el suelo con una lanza clavada en el estómago. Una muerte afortunada del lado de los goblins. Esparcirse, buscar presas. Festejamos solo cuando el territorio es nuestro. No ataques a muchos de ellos solo. Los goblins son débiles pero aún pueden matarnos. El alfa ordenó su mochila. Con su manada extendiéndose, el lobo con un pelaje plateado en el cuello también eligió una dirección y fue a explorar. Necesitaban encontrar el asentamiento principal y derribarlo. Los goblins, como muchas de las criaturas más humanoides, vivían en chozas y reforzaban sus pequeñas aldeas. Si su manada no era cautelosa, podrían perder más lobos. Los goblins eran los monstruos más débiles, pero los ataques descuidados podían hacer que algunos de ellos murieran. Este territorio desconocido estaba repleto de criaturas más pequeñas. Su naturaleza depredadora lo instaba a perseguir a los innumerables conejos y algún que otro cervatillo que se cruzaba en su camino, pero no era el momento para tales actividades. No había duda en su mente de que su manada se apoderaría del territorio goblin rápidamente y sin problemas. El anciano del pueblo se despertó con un nudo en el estómago, lo que interpretó como un mal presagio. Tenía el presentimiento de que se avecinaban tiempos oscuros y quién sabe cuánto tiempo podría durar su cuerpo tan tenso. Ahora era frágil y la fuerza de la juventud se había ido hacía mucho tiempo. Pero no ignorar esos sentimientos fue la razón por la que había sobrevivido hasta una edad tan avanzada en primer lugar. El anciano se levantó lentamente de su lecho de hierba y recogió un trapo sucio del suelo. La túnica sucia todavía estaba en buen estado y hoy no tenía nuevos agujeros. Rápidamente se lo puso, agarró el alto bastón de madera y salió. La mañana era siempre la parte más ocupada de su día. Los otros goblins confiaron en él para organizar el trabajo. Un grupo de goblins armados ya lo estaba esperando. Buenos días, anciano. El grupo lo saludó, un poco demasiado fuerte para su gusto, pero no se pudo evitar. El anciano se rió del entusiasmo del joven y habló con voz ronca y cansada. Mañana. Luego se volvió hacia el goblin más alto del grupo. Era más alto que los demás, con rasgos más refinados. Si no fuera por la piel verde, podría ser confundido con un humano. Rigur, hijo mío, tomarás la ruta de patrulla principal como de costumbre. Protégenos a todos. Su hijo mayor, su orgullo y alegría, fue nombrado por un magín hace años. No usarlo en una conversación sería una señal de deshonra hacia el poderoso ser que se molestó en otorgar tal honor a una criatura tan humilde como un duende. Después de todo, si no fuera por el nombre, sería como todos los demás. Por supuesto, padre, puede contar conmigo, dijo Rigur y se fue con un tercio del grupo armado. En cuanto al resto de ustedes, la mitad tomará la ruta del este y la otra mitad tomará la ruta del norte. Una vez que los guerreros se dispersaron, caminó hacia el siguiente grupo esperando sus órdenes. Estos duendes se pararon junto a una pila de arcos y una fila ordenada de bolsas tejidas con hierba. Buenos días, anciano. Este grupo lo recibió con el mismo entusiasmo que el anterior. Buenos días, jóvenes. A diferencia del grupo de guerreros en el que todos eran mayores de edad, estos seguían creciendo. Levantó la mano y dijo mientras señalaba. Tú, tú y ustedes cuatro. Tomen arcos y vayan a cazar. Solo conejos, no bestias más grandes. Los jóvenes encargados de la caza brillaron con orgullo mientras recogían las armas mientras el resto de los más jóvenes se enfurruñaban. Llegaría el momento de tomar las armas, pero por ahora, era necesario reunir la mayor cantidad de alimentos posible antes de que llegara la estación fría. Probablemente fue su último invierno, pero eso no significaba que pudiera olvidarse de los demás. Los dividió en tres grupos más pequeños y dijo. Todos vayan a recoger manzanas en los grandes bosques de piedra. Vayan a recoger raíces en la vieja trinchera, y el resto de ustedes vayan a recoger vallas en las colinas rojas. Con la tarea principal fuera del camino, podría organizar a las mujeres embarazadas, los niños y los duendes mayores en trabajos locales de artesanía y limpieza, y luego finalmente comer. El desayuno por lo general consistía en carne seca y un plato de raíces servidas con un té de hierbas, y este día no era una excepción. Fue una comida sencilla pero nutritiva. El resto del día transcurría como de costumbre, dando consejos a los jóvenes y juzgando disputas. Un día raro y más emocionante traería a los comerciantes cobolda su humilde aldea, pero lo visitaron recientemente y la próxima caravana probablemente no regresaría hasta dentro de semanas. Los humanoides parecidos a perros eran más inteligentes y fuertes que los duendes, pero eran una de las pocas especies que tenían la amabilidad de interactuar con los monstruos más humildes. El día, en general, transcurrió bastante tranquilo. Solo hubo una pelea en la que dos de los jóvenes goblins lucharon por la misma chica. La pelea terminó rápidamente cuando el más grande de los dos golpeó a su ponente en la cara, rompiéndole la nariz. El chico derrotado estaba desconsolado, pero unas pocas palabras sabías del anciano sobre buscar otra pareja le dieron al menos algo de esperanza. Aparte de eso, el día pasó rápido y con la puesta de sol apareciendo en el horizonte sus viejos huesos exigían dormir. El lecho de hierba era justo lo que necesitaba el viejo duende y el sueño se apoderó de él al instante. Pasó por la misma rutina de tareas y organizó las patrullas de hoy con otros grupos de guerreros encabezados por su hijo menor. Pero mientras desayunaba, el mal presentimiento había empeorado y la comida simplemente no quería bajar. Anciano, anciano. Un joven guerrero gritó desde afuera. Catorce goblins gravemente heridos yacían en el suelo. Muchos tenían marcas de mordeduras hechas por enormes mandíbulas, a algunos les faltaban extremidades. Y no había ni rastro de su hijo mayor. Tragó saliva ante la horrible vista y preguntó con voz temblorosa. ¿Qué pasó? Lobos terribles, anciano. Toda la manada de ámbula por nuestro territorio. Su viejo rostro se volvió un poco más pálido mientras murmura. Envía mensajeros a las tribus vecinas. Los lobos gigantes son demasiado para que luchemos solos. Los goblins heridos estaban en un estado crítico. El chamán de la tribu estaba haciendo todo lo posible para hacer ungüentos curativos con hierbas, pero probablemente solo prolongó lo inevitable. La peor noticia llegó tiempo después. El grupo, encabezado por su hijo mayor, fue masacrado. Ninguno sobrevivió, y no solo había perdido a su amado hijo, sino al mayor protector de la tribu. Y justo cuando pensó que las cosas podrían empeorar, los corredores regresaron con la noticia de que ninguna otra tribu los ayudaría, dejándolos a su suerte. La desesperación del anciano crecía con cada momento. A menos que suceda algún tipo de milagro, su tribu probablemente será eliminada. Reunir a toda la tribu no fue una tarea difícil. La tribu entera se podía contar con las manos de diez goblins. Una vez que todos se reunieron en el centro de su aldea, el anciano se dirigió a la multitud. Los lobos o argos caminan por nuestras tierras. Rigur, nuestro guardián, está muerto. Para sobrevivir, construiremos una cerca alrededor de la aldea y comenzaremos a construirla ahora. Todas las demás tareas ya no son importantes. El anciano miró los rostros preocupados de su tribu y suspiró profundamente. Si la suerte les sonreía, tal vez la mitad de ellos sobreviviría contra los monstruos mucho más fuertes, pero la suerte rara vez sonreía al más débil de los monstruos. El viejo duende regresó a su choza y una extraña sensación de ser observado no lo abandonaba.